hola mis chicas amigos qué tal estáis vamos con una reseña ya veis el título de este vídeo este perfume se trata de calvin clay woman woman aquí lo tenemos en muestrecita tengo que decir que el diseño de este perfume no es de los que a mí me llaman o me enamoran la verdad en opinión personal que está tanto equivocado el frasco es que bueno es que no me gusta nada aquí lo veis y es que cuando fui cuando lo veía así en las en las páginas de perfumería digo bueno quizá y es sólo decoración es sólo decorado lo que aparece aquí esto de aquí pero cuando fui a la perfumería resulta que es la tapa o sea tú puedes levantar todo esto todo esto es tapón es que también lo probé y fui a la perfumería lo vi bueno pues todo eso es tapón entonces el frasco así como tal a mí no me gusta el diseño no me gusta nada y el nombre jolines y muchas veces nos quejamos de los perfumes que repiten nombres ahora eterno y lo que queráis amor todos repiten muchos de esos nombres pues es que ponerle mujer a un perfume pues a mí me me sabe es como cuando llegas a alguien y te a un hombre y te dice mujer porque no esto es que te llame mujer oye perdona yo no sólo soy una mujer yo soy yo entonces no se me suena raro no raro con lo que quiero decir que es de los tipos de perfumes que por estas cualidades no te lanzan a probarlo realmente tienes que ser casualidad como por ejemplo fue la muestra cita de poder probarlo y que te enamore realmente su perfume porque si es por su apariencia por su nombre a mí no me lanza es una pequeña decepción por parte de calvin klein que hasta ahora ha tenido perfumes vistosos en mi opinión unos y unos más otros menos pero vistosos bueno al probar este perfume lo cierto es que si es un buen aroma tiene un aroma muy rico y de buena duración este es uno de parfum o sea que ya os puedo decir que sí que tiene una buena duración dependiendo la piel de cada uno y demás pero tiene buena duración en cuanto a perfume podemos estar con él una media de unas 6 7 horas perfectamente diréis o es que es un perfume hoy en día los perfumes andan así más o menos bien con respecto a su aroma hay que decir que es un aroma floral floral con toques frutales y toques cítricos muy agradable incluso cuando digo cítricos muy agradable porque son suaves están combinados muy bien y son llevaderos es más nada más probarlo resulta que yo digo hoy que me suena me suena un montón tenía la cosa como de haberlo probado antes digo es que se parece muchísimo a otros me puse a probar distintos unos fallidos otros más parecidos y llegué a la conclusión de que se parece tiene como ese toque cítrico suave agradable parecido a las alegorías de guerlain tengo este y probé el pample lunes y me resultaba digo tiene ahí ese toquecito cítrico del limoncito agradable floral tal muy parecido entonces se me parecía de mucho no es idéntico a ninguno de los que probé pero sí que tenía esa cosita me entendéis no porque los los alegorías de guerlain tienen un parecido en ese toque cítrico con lo cual muy bien además éste tiene esos toquecitos cítricos del limón de la bergamota pero luego tiene unos toquecitos frutales muy ricos por ejemplo de la frambuesa que en esta temporada se está llevando mucho los toquecitos de frambuesa pues les da un toque luego también él tiene pomelo pero no está muy muy arriba o sea tiene muchos toques en su medio fondo del perfume pues resulta igual vamos a seguir notando toques frutales muy agradables con todo esto diría que sacar este perfume a finales de verano casi ya en otoño tal vez haya sido un poquito de error de la casa yo lo hubiera presentado en verano en pleno verano para potenciar así ese gustito cítrico que tiene el perfume que lo hace muy fresco aunque para aquellas personas que vivís en sudamérica y que estáis entrando nosotros estamos entrando en otoño pero vosotros entráis en en la primavera este perfume pues a ver si os llega pronto porque os va a gustar nos olvidamos de la presentación del frasco y demás pero es muy rico es muy rico y estoy segura que estas personas que les gustan esos toques cítricos con los toques frutales toques cítricos suaves porque cuando son muy cítricos a mí me nublan el olfato sin embargo éste resulta muy agradable así que merece por lo menos la pena probarlo darle esa oportunidad que seguramente entre vosotras habrá quien le enamore este perfume os cuento ahora la descripción que nos dan es de este aroma es del 2018 de la familia oriental floral sus notas de salida son el eucalipto la pimienta negra la bergamota el pomelo tiene muchas notas ya veréis y el limón como notas de corazón la flor de azahar de naranjo la magnolia el jazmín la ediona no sé qué es frambuesa y te sus notas de fondo el cedro el incienso de oliva no ambroxan cachemir violeta y almizcle blanco como veis pues hoy tiene una nutrida selección de aromas pero lo hace muy agradable por lo cual pues oye merece la pena pasarse probarlo y ver qué os parece aunque el frasco no sea de esos mega favoritos para ponerlos en eso bueno opinión mía que quizá hay alguna de vosotras o súper encanta pues oye contadme lo que quiero saber a ver qué quizá he hecho con las opiniones de algunas de vosotras si lo habéis probado tenéis la oportunidad de ir a la perfumería y probarlo por favor veo el volver conmigo y contadme qué os parece este perfume espero que os haya gustado esta reseña amigos amigas un beso hasta pronto